Hoy 25 de abril de 2020, Al Pacino cumple nada menos que 80 años. Hace ya décadas que crítica y público lo tienen ubicado en el Olimpo de los dioses de la interpretación. Generalmente es admirado y considerado como una leyenda viva. ¿Leyenda yo? Eso era Marlon Brando, dice. Lleva razón. Que en un buen puñado de películas e incluso actitudes habituales fuera de cámara se le notara las influencias interpretativas de Brando demuestra la admiración que Al Pacino sentía por aquel monstruo del cine. Pero, por mucho que le pueda pesar a su modestia, ser uno mismo leyenda es compatible con el hecho de que otra persona también lo pueda hacer. Son pocos, menos incluso de los que dice generalmente la gente, capaz de rebajar el nivel por dejarse llevar por gustos personales. Pero son selectos. Se cuentan con los dedos de las manos y es muy probable que entre esos 10 dedos, uno lo tengamos que reservar para Al Pacino. Como alguno que otro muy alabado, no lo soporto cuando se pone histriónico. Le sucede de vez en cuando. En el irlandés se ve claro. Pierde puntos al hacer papeles así. Pero como ya le suda el nípero a estas alturas, interpreta como le da la gana, porque, a diferencia de otros injustamente encumbrados como Jack Nicholson, acaba por cierto de cumplir 83 años el pasado día 23, Al Pacino es capaz de crear al personaje en sus películas, y no al revés, cuando el personaje queda supeditado a las formas y maneras del actor. Impertérrito en la saga de El Padrino, emblemático en Serpico, en mi retina se quedó para siempre su carlito brigante en esa obra maestra que fue atrapado por su pasado, cuando, hecho una sopa y bajo la estéril tapa del cubo de la basura, contempla la ventana donde ella está ensayando el ballet. Creo que no fue el cine, sino el teatro, el que lo ha salvado de ser vencido por el alcohol y otras cosas durante aquellos años de grandes películas. Subirse a un escenario diariamente te obliga a conservar un estado anímico y físico que en el cine puedes zafarte de él o sobrellevarlo. Intuyó que él mismo ama más el teatro que el cine. Bien para Pacino, quizá negativo para los que funcimos el ceño con los actores que no distinguen claramente entre las diferentes maneras de interpretar que supone estar sobre las tablas o ante una cámara. Pero extraordinario para él mismo, para este actor capaz de crear sin descanso y, a su edad, pendiente de robar el rey Lear en cuanto pase esta mierda del COVID-19. Sea como fuere, Al Pacino tiene mi dedo reservado. No sé si será al lado del de Newman, que es el del corazón por ser el más grande, o junto al de Brando, que está en el centro pero de la otra mano. Tampoco voy a pelearme, y él creo que menos se peleará por nuestro dedos a estas alturas, por darle un pulgar hacia arriba o el anular que lo señala para siempre, como un grande entre los grandes.